¿De qué demonios estás hablando? ¡Hombre! ¡Sí y no! ¡A ver! Una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira Al fin se dio cuenta Pero... ¡La pregunta correcta es! Quiero que me des una respuesta honesta Lo oíste, lo juro, desde el momento en que te vi Fuiste la única mujer del mundo para mí ¡Ya, pero eso no dijo! Entonces, yo... No me he contactado por un tiempo ¡Luna! No me he quedado sin irme Hoy... Es el día de hoy 4 meses No te preocupes, habrá muchas chicas para ti Ninguna será tan buena como ella Pero encontrarás a alguien Mientras tanto... ¡Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Ok, quizás tengas un punto Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale ¿Yo? Nah, para, pues... La trama se complica Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? No seas tan crédulo, McFly ¿No serás tan crédulo, McFly? Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, entonces se la mete Más pensados, más pensados Y después, pues, sí, se la mete Sí, ya entendimos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Es curioso que digas eso Estaba viendo unas fotografías Y se ven muy similares Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Omai no canojo te... Móscate, Shirakawa Luna? ¿Qué pedo? ¡Motokare kaaaa! Este día acaba de hacerse más interesante ¡Luna no motokare ni wa isho a itaku na kata! Nikumazu ni wa irare na i kara! Yori ni yo te sekia-san mitaina kusaregedo o to... ¡Deja de hablar y pégale! Ah, eso sería satisfactorio Bueno? ¿Por qué no? ¿Quién le explica? Tzuka ¿Nanda yo kusaregedo, te? ¡Date así, ¿no, de verdad? Puedes, hola Sí, chica Shirakawa Luna Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Espera ¿Qué? ¡No puede ser una sorpresa para ti! Sí, lo sabía Yamana Nikol ¿Quién le explica a Shirakawa Luna ¿No es tu padre, de verdad? ¿Eh? ¿No me dijo que solo un mes de mi amigo? ¿Qué tan? Se merece la muerte, Gasparsito Sí fue una mamada, abuelo Pero no es pa tanto ¡La muerte, cabrú! ¿Qué? Nadie molesta a mi reina Májide, májide, hónto kawaii kara Chuuしてくれない to shinu ¿Há? Katté ni shineyo Toma la puto Si baboso toma una muestra de tu propia caca Si, eh ¿Qué? Luna Es el puto amo o no Oye, oye, Manny, Manny ¿No se te olvida algo? No Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ijichi-kun... Bueno, pero no se enoje Ay, la friendzone Un chingadaso dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Creo que es muy obvio que sí Guau, este sujeto sabe lo que hace No lo sé Aún estoy convencido Oye, estoy confundido Es un final triste o un final feliz Es un final y basta No, 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 no Gracias por ver el video.